¡Suscríbete al canal! Y hoy estamos promocionando o haciendo la obra de caridad con el canal de X de Groot Que el link se lo voy a dejar en la descripción Que pues bueno, he jugado con bastantes subs pero que no tienen canal Entonces por eso tengo pocos Y también otra cosa que les quería decir es que YouTube no está dando las notificaciones en la campanita Así que no le va a salir nada Entonces métanse en la campanita porque yo les estoy respondiendo que me den su Skype pero no me responden Entonces a lo mejor es por eso Entonces ya pues métanse en el video anterior y me responden O si comentan en este video métanse seguido O métanse en la campanita Métanse en la campanita que igual le van a salir las notificaciones Lo que pasa es que no les sale los números de las notificaciones Entonces por eso es que tal vez a lo mejor no me responden lo del Skype O no sé, creen que soy un violador Pero pues nada Aquí estamos promocionando el canal de este güey De este güey Que el link se lo voy a dejar en la descripción The X Groot Y pues bueno The X Groot Cuéntanos un poco sobre tu canal Y subo juegos Como un juego de tiros que se llama Operation 7 Mucho pleasure Y sube casas modernas Me dijiste que ibas a empezar a subir casas modernas Y muchas cosas más que van a ver en mi canal Bueno pues pues nada Como siempre yo suelo grabar una partida de Skywars O algún juego generalmente de Skywars Con el sub Con el sub Y pues nada Un Power Ranger güey Un Power Ranger Un Power Ranger Un Power Ranger va a saltar Contacte a los Power Rangers de una vez Y pues nada Ya estamos aquí Vamos a jugar en Skywars Skywars Que es una partida en un server no premium Pues si son Que no son premium Pues no hay problema Jugamos en servers no premium Y pues nada Yo recuerdo que el sorteo era Hasta hoy Hasta el domingo Bueno hasta lunes Porque no creo que lo suba hoy Pero entonces lo voy a dejar para Dos semanas Dos semanas Es las dos semanas Eh De Para Para que haya más tiempo Voy a haya más tiempo Y pues nada Vamos güey Vamos güey Ah A mi me pasa lo mismo de la campanita Sí Sí Se me hace raro Es que Se me hacía raro Uy también Pero ya Ya no Ya Ya le dije los subs Todos tienen perla Sí Sí yo ya Sí yo también Precisión máxima Excelente Estoy en la idea de Eclipse Esperen 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 Es que me da miedo Güey Me da miedo Oh Men Algo explotó Oh Shit Voy a ver si llegué Llegué No No Salté Vengan No esperen Ya voy Ya voy Ya voy Oh Llegué 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 y me quedé Me quedé atrapado Corta del vidrio Corta del vidrio Corta del vidrio Ya 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 Cuidado 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 Listo Ya estamos aquí Quitemos las pruebas ¿Qué? Listo Listo Solo Todos tienen otra perla de Ender No yo no Yo me la gasté Vale Eclipse está haciendo un puente No sé para qué Vale Lo van a matar Lo van a matar Pues venga Hagamos el puente para acá Para acá Para acá Para acá Sí 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 Hacia allá Vea dos que cubran Vea dos que quiten la madera Y que cubran Y mientras que otro Hacia un puente hacia el centro Se agarraron Se agarraron Por allá Se agarraron A ver A ver A ver Espera que tengo una idea Espera que tengo una idea Espera que tengo una idea Ya vea Espera 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 Ya Ya Vaya 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 Vayamos que no Alguien que haga el puente Y otro que proteja Bueno yo protejo Y haga el puente Yo protejo Yo protejo Que Eclipse haga el puente Bueno que se adelantó Pero Vale vale Tengo flechas Ok ok Se están dando la guerra Se están dando la guerra ¿Qué le di? Décima Madera Ya 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 Uy Que me pegan Que me pegan ¿Dónde? ¿Dónde? Me estaban pegando Me estaban pegando Bueno bueno A ver vamos Oh Tengo una perla Ender Tengo una perla Ender Vamos palomita Todos Eh si si vamos Uno Espere Espere Oh 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 Retirada 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 ¿Quién fue el pendejo? ¿Quién fue el pendejo? ¿Dónde está el pendejo que nos tiró eso? Yo no sé Debe estar en el centro Oh Ah Voy por ese pendejo Bueno pues Voy a tirar Esperen Esperen Recarguemos la viga Que nos bajó Y ya Me tiran Me tiran flechas Me matan Toma Toma A mí me gusta Toma Toma Oh Oh Toma 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 Ha perdido el primero Que será recordado Hijo de fruta Voy por ese, voy por ese, voy por ese Voy a comer algo Y voy allá Ustedes sigan, ustedes sigan, ustedes pueden Vamos brigada, ustedes pueden Vamos brigada Yo le saco barra de acá Chegue, chegue, chegue Pero donde está el pendejo Dispárele, dispárele, dispárele Se está muriendo, se está muriendo Se está muriendo, se está muriendo Acá, acá Otro, otro Otro Border, no Diex, no Ese, ese ¿Quién es ese? Oh, man Oh, mecha Yo los estoy Expectando Pero del cielito ¿Dónde está el loco? ¿Dónde está? ¿Dónde está su? Mira, en la cárcel, güey Ay, me cago en todo Pero... ¡Ven, que toca, que toca! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, ese es usted, ese es usted! Perdón, 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 perdón A mí me pasó lo mismo Yo mandé una Perlander a la isla de Eclipse Y le voy a empezar a matar Qué pesar de Eclipse Es que como es oscuro Nadie lo recorre Corre, 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 corre ¡Toma! No a los negros No a los negros No a los negros ¡Vale! ¡Vale, Eclipse! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡La concha de tu boca! ¡No! 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 ¡Se murió! ¡No te sigo! Y pues nada Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Ya saben El link de De este que está aquí Eclipse Y Border Hooper Se lo voy a dejar en la descripción Que pues Que hará que no se les olvide Eclipse De S.D.X. Grute Es el que estoy patrocinando Ya saben Párense por su canal Tiene muy buen contenido Y por el de S.A.Gamer También que tiene buen contenido Ya llegó a los 100 subs Bravo Un aplauso Un aplauso Y pues nada Eh Ya Espero que les haya gustado Y chao 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 Chao